Sí, tenemos una buena noticia, una noticia que venimos gestando hace bastante tiempo. El Centro Comercial hizo una negociación con la Intendencia Municipal de Florida porque tenemos la intención de crear un co-work para Sarandí. Estuvimos informándonos, estuvimos en el co-work de Florida con el Centro Comercial de Florida que nos dio un montón de información y nos está ayudando también a todo lo que tiene que ver con el armado de esta propuesta o de este nuevo espacio para Sarandí. Y bueno, sí, ya salió, ya está firmado el acuerdo entre ambas partes, el Centro Comercial de Sarandí Grande y la Intendencia de Florida. Y ahora estamos esperando el ingreso de uno de los pagos que la Intendencia nos va a hacer como contrapartida de una oficina que el Centro Comercial le va a dar en X cantidad de tiempo para que pueda ser usufructo de esa misma oficina para los eventos diferentes que puedan haber o tener de las personas de la Intendencia. ¿Y eso está vigente? ¿Están esperando para comenzar? Estamos esperando para comenzar, estamos esperando el primer pago, digamos, para poder tener la liquidez para empezar las obras. Va a constar de un espacio de cinco oficinas independientes que está pensada, muy pensada para los nuevos profesionales que arrancan a trabajar y no tienen capaz un respaldo económico para abrirse un local de cero, para poner, bueno, luz, agua, internet, todo lo que tiene que ver con abrir un local. Y bueno, el Centro Comercial tiene una propuesta muy interesante, muy accesible, y además de áreas comunes que vamos a poder rentar por hora o por día para otras actividades, digamos.